...minipalda, después de largo... Ahí está. ¿No tomo una fresca? Ya te digo, me pone así, me pone cachonda en el calor. Ahí está. Muy bien. Señores, vamos, sigue, sigue estos enfrentamientos entre Karina, la princesita, y Oscar Mediabilla. Ahora salió la mamá de Karina. ¡Le dijo todo! ¡Todito le dijo! Vamos con la nota de Karina. Karina terminando, el cantando, ¿todo bien? Sí, un cansa, sí. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo va? Tranqui, bien, bien, bien. Estuvo en primera fila, me imagino, aplaudió, le encantó, comentario. Sí, 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 todo, todo. En realidad fue el día del estreno y siempre está mi familia acompañándome, mi mamá, que está siempre, lo más bien, sí. Ya hubo presentación familiar, entonces, todos unidos. ¿Cómo que se...? Sí, se dio un poquito, sí, sí, se dio, sí. ¿Y le gustó? Porque a las cámaras estaba tímido. ¿Cómo fue ese momento en el que le presentaste hola, qué tal, mi mamá? ¿Qué tal, mi mamá está más tímida? No, no quería que se sepa, no quería dar nota. Ah, porque nos empujaron un poquito. Pero sí, pero bien, bien. Yo estaba más con la cabeza puesta en el estreno y porque aparte estoy compartiendo el show con mi hija, que mi hijo está en el escenario conmigo y encima el debut de Sol en un show de Flavio, y sé que es lo mejor que te puede pasar. Entonces, pensando en eso, más que nada. La semana pasada le hice una nota a Oscar Mediabilla, tuvieron un cruce. Dijo, no, así las cosas no van, yo renuncio. ¿Qué pasó? Está todavía así. Yo no tuve ningún cruce. Tal vez lo tuvo solo, pero yo no tuve ningún cruce ni con él ni con nadie. No entiendo lo que está sucediendo y no me importa tampoco, porque me parece injusto lo que está sucediendo en realidad. Dice que se evalúan entre jurados, que no se pueden hablar uno del otro. Claro, quien comenzó es él, que si no le gusta es un juego que uno tiene que pensar antes de abrir unas puertas. Yo nunca juzgué a mis compañeros, hasta el día que se meten en los puntajes que yo doy y se hacen los justicieros con el punto que yo doy. Después, la verdad que a mí es algo que no me interesa. Yo quiero venir, trabajar en paz, hacer mi trabajo, y no me interesa. Esto pasó hace unos días. Hoy estuvieron los dos juntos en el jurado. ¿Todo bien? ¿Se cruzaron? No, nada, absolutamente. Yo vengo, me siento. A mí nadie no me habla. Yo me hablo con Nacha, listo. Antes había otro tipo de relación. De repente no sé qué molestó y tampoco me interesa saberlo. ¿Vos estás contenta? ¿Todo bien? ¿Seguís adelante? Yo estoy muy tranquila, porque me parece que cuando vos te manejás bien, me parece que por qué tenés que ponerte a rever cosas que no hiciste o que te juzgan de cosas que no hiciste. Entonces, la verdad que yo estoy muy tranquila y lo demás que se arreglen. Sí, un placer. Gracias. Cortito. Está picante. El cantando te hace estar. Viste, los engranajes y... Muy bien. Karina en Implacado se ha convertido en un clásico. Está siempre y siempre tiene motivo, ¿entendés? Y es de hablar, que es lo que nos gusta a nosotros. Está muy picante. Muy bien. Bueno, entonces ya blanqueó su relación con el doctor o licenciado en física. Sí, Nico Furman, que hace unos meses que se estaban viendo, pero afianzaron, consolidaron. Y él es químico, físico, trabajó en muchas cosas. Es muy talentoso y, a su vez, músico. Así que pueden relacionarse. ¿Y trabaja como en la física? Sí, él ha hecho varias cosas. Sí, sí. Es la física. Con el satélite, profesor universitario y participó en el ARSAT. La primera vez que tiraron físico, dije, físico culturista, ¿qué es? No, no, debe ser doctor en física o licenciado en física. En el lanzamiento de un satélite. Trabajó en el lanzamiento del ARSAT, del satélite. Sí, mirá vos. Nada menos. Muy bien. Estoy tomando el lanzamiento. Hay que tener así. La gente que trabaja en este medio hay que tener novios. Fuera del ambiente. Sí, sí, sí. Pero canta, ojo, claro. De hecho, ella fue a un show de él a verlo. Bueno, por eso su faceta. La confusión tuya puede ser porque vos lo ves físicamente y está muy bien entrenado. Ay, Nadia la mira. Tené cuidado, princesita, cuando Nadia la mira. Pero igual digo porque si viste fotos. No, porque yo me fui a las carnes directamente. Vos también, Rocón. Muy bravo. No, porque yo me fui a las carnes directamente.